¿Quieres saber dónde comer una charola como esta? Hoy te presento Lo que me gustó y no me gustó de Marisquería más atlancito Lo que me gustó La carta es muy variada y tiene distintas opciones de pescados, mariscos, pulpo y todo lo que sea del mar y hasta tiene opciones para las personas que no quieren pescado El servicio es muy rápido la verdad y se tardan de 10 a 15 minutos por platillo También tienen variedad en coctelería y en postres Lo que no me gustó Solo hubo un par de cosas y la primera es que aunque hicimos reservación nos dejaron esperando La segunda es que incluyeron la propina en la cuenta y eso nunca se hace Pero dale una oportunidad y si te la quieres pasar bien con tu familia y amigos Ven al Mazatlanchito, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!